Han de Ersel ataca a Can Yaman por la desigualdad salarial en el rodaje de El Turco Han de Ersel Q no quiere que haya desigualdades salariales entre los sueldos de los actores y los de las actrices, se ha enfrentado a Can Yaman de forma directa Como ya sabéis, Can Yaman está a punto de arrancar el rodaje de El Turco una serie basada en un libro histórico y que se rodará en Italia a finales del verano Han de Ersel de Lofi Sinder sería la coprotagonista junto a Can Yaman, pero parece que existe un obstáculo que podría impedir que veamos juntos en la pantalla a Can Yaman y a Han de Hace pocas semanas se filtró el salario que cobraría Can Yaman por cada episodio de El Turco, en concreto serían 1,5 millones de liras turcas, unos 85 mil euros por capítulo Así no es de extrañar que Han de Ersel haya pedido la misma cantidad de dinero por episodio ya que sería la coprotagonista de la serie Parece que a los productores de la serie les pareció una cifra muy alta para Han de Ersel, lo que fue tomado como un insulto por la actriz Han de Ersel dijo, no acepto la desigualdad salarial entre actores masculinos y femeninos. Ambos deberíamos cobrar el mismo salario Tras este comunicado Han de Ersel ofendida, decidió tomarse unos días de vacaciones para replantearse su futuro Se comenta que los productores de la serie, ante esta petición de la actriz de Lofi Sinder, se estarían replanteando buscar a otra actriz con menos pretensiones económicas Desde hace bastantes años, la diferencia salarial entre los actores y las actrices turcas son notables, hecho que está arrancando una revolución que parece que está encabezando Han de Ersel Algunos podrían ver en esto que Han de Ersel ataca a Khan Yaman, pero la verdad es que sus intenciones están muy lejos de esto Lo que Han de Ersel quiere es igualdad salarial y Khan Yaman no pinta nada en esto Por su parte Khan Yaman es uno de los actores mejor pagados en Turquía e Italia, llegando su fortuna personal a acumular 10 millones de dólares En el último anuncio rodado para Mercedes-Benz, se comenta que recibió un millón de euros, lo que le coloca en el top actores mejor pagados en Europa Gracias por ver el video